¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de por qué la mayoría de los traders o un gran porcentaje de los traders terminan dejando el trading y cuáles son las razones principales. Te digo estos consejos porque probablemente tú has experimentado o vivido una situación similar y te quiero explicar qué es lo que sucede, por qué llega a suceder esto. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se presentan estas situaciones? ¿Y por qué muchas personas no lo... bueno la opción es dejarlo? Hay que entender primero que el trading es una habilidad, es una profesión para hacer dinero altamente emocional y de una personalidad fuerte. Para personas... vamos a dejarlo para personas fuertes. ¿Y a qué voy con esto? El trading no solamente es leer gráficos y meter operaciones, compra y venta y ya. Va mucho más allá de esto. Si aún no eres un trader experimentado, escucha mis palabras. Y si eres un trader experimentado, cuestiona mis palabras. Probablemente tú ya tienes conocimiento, pero puedes aprender algo más. El trading conlleva mucha disciplina mental, mucha estructura mental, conlleva también mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha paciencia, conlleva mucho enfoque. Pero lo más importante de todo es que hay muchos retos, muchos obstáculos. A veces el trading se dice que es un espejo hacia todo lo malo o bueno que tú puedes tener dentro de ti. Es un espejo hacia las dificultades que se te pueden presentar. Es un espejo hacia los problemas que puedes llegar a tener. Pero aquí lo más importante es el marco mental que tú puedas crear en tu persona para poder lidiar con todo esto. Y acá me refiero con marco mental a tener una filosofía, a tener paradigmas de trabajo, paradigmas para poder hacerle frente a situaciones difíciles en el mercado. Paradigmas donde tú mismo puedas darle solución a los problemas que aparecen. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la negatividad en este tipo de negocios. Muchas personas encuentran puntos donde tal vez ya no hay mejora, donde ya no pueden resolverlo. Y muchas de las personas que están dentro de esto son traders autodidactas, personas autodidactas. Y a veces están buscando la solución de sus problemas con más estrategias, más análisis, cuando no saben que es algo mental, algo psicológico. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si tú estás fallando es por tu estrategia, no hay más. Pero es un gran marco mental el que están ignorando y el que puede ser el causante de todos los problemas, la desestabilidad. Los traders al final lo dejan por rendirse. El rendirse es aceptar el fracaso. Y como trader no puedes aceptar el fracaso. Porque por si el trading de manera natural es un mundo de riesgos, es una serie de obstáculos y nada es como te lo pintan. Todo conlleva un esfuerzo, todo llega a ser complicado hasta cierto punto. Y debes de tener una mentalidad donde entiendas esto. Y yo hablo de entenderlo porque muchas de las personas dicen, ok, yo entiendo que hay que ser paciente, hay que trabajar duro. Pero ¿cuántas de esas personas realmente lo aplican o tienen prácticas o una serie de opciones para que puedan resolver este tema? Nadie, absolutamente nadie. En Alpha System Academia nos enfocamos en cualquier membresía a tratar tu psicotrading, tu mentalidad como trader. ¿Por qué es de las partes más fundamentales? ¿Por qué de 100 personas que hacen trading solamente 10 o 20 lo logran? ¿Por qué? Porque ellos tienen un marco mental positivo, mejora a los demás y tienen un sistema muy adaptado que por su marco mental son responsables al momento de operarlo. Y son constantes y disciplinados al momento de enfrentar cualquier adversidad. Esto es lo más importante y muchas personas lo dejan de largo y lo dejan pasar y creen que la solución es buscar una mejor estrategia. Cuando no, aquí lo importante es tratar los problemas, por qué surgieron, qué podemos hacer para cambiarlos, para mejorarlo. Tener esa humildad, tener ese entendimiento de decir, no todo lo que yo estoy aplicando es lo correcto y necesito también hasta cierto grado ayuda para poder corregir esto. Pensando de esa manera, abrimos un panorama de posibilidades y soluciones. Pero cuando la mente se infecta en negatividad y a veces es un grupo de traders, de amigos cercanos que están en esta industria que te puede llenar de negatividad. Es muy fácil dejarlo porque te vas también con esa corriente negativa. Cuidado con eso, el camino del trader es muy solitario. Pero si tú no trabajas tan bien esa soledad, entendiendo que es un trabajo duro que tienes que poner día a día para lograr lo que quieres y eso te va a alejar del estilo de vida que tenías antes. Es parte de madurar como trader y entender que es un proceso y entender que habrá situaciones positivas, habrá situaciones negativas, pero es comenzar a comprender los retos de esta industria. Hay que ser conscientes de lo que se avecina, de los retos que tenemos que pasar y hay que ser conscientes de que siempre habrá un resultado, una posibilidad, una solución para hacer las cosas diferentes. La opción no es dejarlo, la opción no es enojarse, la opción no es frustrarse. Ahí no hay soluciones. La solución es pensar en algo nuevo, en aplicar algo diferente, en hacer algo diferente, a romper el patrón que nos ha llevado a pérdidas. Las pérdidas son normales, no crean que por ser un trader rentable ya no pierdes error. Siempre hay pérdidas y hay que trabajar en base a esas situaciones que a veces nos pueden salir mal o pueden estar fuera de control y nos pueden tal vez ayudar. beneficiar porque suele ser algo complicado corregirlas. Entonces este es el mensaje que de cierta manera tienen que aprender y tienen que escuchar para no caer en este tipo de situaciones negativas, ciclos negativos y por resultado de tanto cansancio, estrés, frustración, terminen dejándolo. Yo creo que por ahí no va la cosa. O sea, hay que pensar más allá de lo que es el trading y todas las recompensas que puede traerte el trading porque al final eso va a ser algo pues diferente en tu vida. Así que ese es el video de hoy. Dime qué te parece en los comentarios. Voy a grabar otros videos por si ven el mismo escenario, mi misma ropa. Voy a grabarlo porque voy a aprovechar este bonito paisaje para grabar contenido. Entonces nos vemos en el siguiente video.